bien amigos un saludo para todos vamos a iniciar el análisis de la semana aquí lo tenemos rápidamente tenemos el us dólar en movimiento alcista fíjense que vela tan potente está por ahora el mercado está yendo hacia arriba vamos a fijarnos en esta zona es capaz de girar o es capaz de llegar hasta este nivel recuerden que es simplemente un movimiento o digamos que un par en no es un par es un índice el índice yo es dólar entonces al final tenemos que ver si que tuvimos un último quiebre luego esto fue mitigado completamente y de hecho fue superado y luego respeta el siguiente nivel y continúa hacia arriba vuelve y respeta o sea está haciendo una y otra vez el mismo patrón de comportamiento y es donde nosotros debemos de tener en cuenta que el precio podría seguir subiendo ahora en euro dólar tenemos en este momento una posición en compra posición en compra bastante simple de tomar tenemos un último movimiento bajista que genera un boss un quiebre aquí lo tenemos y ese quiebre luego genera otro quiebre eso es lo que se conoce básicamente esta era la vera verde que teníamos este valor del blog que generó este quiebre y luego de este quiebre pues tenemos un nuevo quiebre alcista saque esta última demanda esta última las personas que vendieron no fueron capaces de sostener y se generó una compra muy fuerte posiblemente en esta vela de orden blog y pues el precio aquí vino sin problema y ahorita está tocando y empezando a subir en caso de que se siga dando esto podría el precio subir a distribuir por encima de este nivel sin problema y podría venir a distribuir también por encima de este ahora que vamos a revisar de pronto un marco de tiempo de cuatro horas el último orden blog no mitigado está en esta zona y el precio sin problema podría ir hasta este nivel sin problema en caso de empezar a subir sin problema podrían ir hasta aquí aquí ya se encontraría otro nivel importante que pues lo mejor es que nosotros ya no sigamos hasta allá de hecho voy a subir estas ganancias aquí para tenerlo en cuenta y simplemente poderlo cambiar ahora bien de seguro de las buenas oportunidades de comprar aquí en este precio si no lo han hecho pues vayan a marco de tiempo más pequeño y busquen entradas libre de hablar está en una situación muy muy similar tenemos un movimiento alcista que rompe deja un orto bloque en una hora que ahorita está siendo respetado podemos venir a cinco minutos y en cinco minutos observar exactamente lo mismo fíjense que aquí tenemos un orden blog no mitigado de cinco minutos lo voy a enviar al fondo sí y es un orden blog completamente válido generó un quiebre fuerte del último movimiento de oferta lo quebró y ahorita lo que estoy viendo simplemente es una zona de compras pero quisiera que finalmente se terminara de llevar esta zona de ventas para que entonces ahí ya busquemos comprar más pacientemente lo voy a esperar acá en el orden blog de cinco minutos para un poquito más de confirmación y de precisión en marco de tiempo diario no se lan de dólar estamos en una zona por eso lo tengo aquí marcado pero aparentemente el precio se lleva a esa zona toca esperar a ver cómo cierra la vela del día porque si se lleva este orden blog de un día pues lo más seguro es que venga hasta acá dólar yendo tenemos también en zona ya posiblemente sea una zona de ventas vamos a ver si se termina dando yo voy a un marco de tiempo de cuatro horas y observo el último orden blog alcista es este de aquí sí y tengo que esperar a ver si lo rompe si no lo rompe a ver qué es lo que hace por el momento pues no lo rompe entonces no tengo nada este orden blog de cuatro horas es muy muy importante tenerlo aquí en cuenta porque es un orden blog que en caso de que lo rompa pues se está llevando toda una zona mínima eso es más fuerte que un orden blog de una hora fíjense que aquí tenemos el último orden blog de una hora bajista y todavía no lo iba a repestear es es mucho mejor en este caso esperar a que el de cuatro horas que es mucho más evidente más puntual se rompa sí y ahí tendríamos un cambio de estructura y entonces este pasaría a ser el orden blog de venta donde buscaríamos las ventas pero toca esperar a que rompa luego tengo euro de euro de lo tengo con dos órdenes pendientes uno en esta primera zona y uno en esta segunda zona pero que el precio vino respeto una zona acá en la parte de abajo cambió de dirección tocó este es el de blog diario y explotó no puede ingresar acá abajo se me pasó entonces tengo oportunidad de que puede ser otro sea aquí otro sea acá cualquiera de las dos viene a llegar a este nivel en la parte superior que es un orden blog diario nuevamente que lo podemos ver acá esto es un orden blog diario que rompe y otro orden blog diario que rompe tenemos varias cosas interesantes aquí sea que en caso de que no se tomen estas dos posiciones en compra buscaría ventas en este otro blog diario en el euro de listo en caso de que yo quisiera buscar cuál es la zona más caliente dentro de este orden blog pues entonces yo podría venir aquí al mercado a cuatro horas cuatro horas podría ver el orden blog más potente de hecho podría trabajar el rango fijo en esta zona y ver que este es el precio del mayor volumen el 52 3.50 más o menos es un precio de mucho volumen entonces ahí podríamos estar revisando cositas ahora si yo hago esto sino que por el contrario vengo y observo los movimientos alcistas que tuvo el precio entonces tengo este otro bloque es muy importante el precio viene y lo rompe o sea que este es de muchísima muchísima calidad este que tenemos aquí y también este que tenemos acá porque tenemos ruptura retroceso y no fue retesteado ya que en cualquiera de esas dos zonas el precio podría girar recuerdo que si yo trazo de aquí para acá voy a encontrar en esta zona un volumen muy muy alto listo entonces se me borró lo voy a volver a hacer ahí está perfecto ya lo tengo perfecto ahora si ya que lo tengo de esta manera puedo estirar y puedo quitar el rango fijo que carga mucho el gráfico ahora si vuelvo al marco de tiempo diario todo esto bien y voy a esperar a ver si el precio es capaz de venir a esta zona de abajo y comprar o definitivamente si llega acá y pues no tuve la oportunidad de comprar pues quito estas compras y simplemente busco ventas en esta zona euro cat la misma situación fíjense cómo se vino a este nivel no alcanzó a abrirme la orden me quedó faltando un espacio para esos de bloque creo que de una hora si a los de bloque de una hora no vino a retroceder hasta aquí sino que se fue se fue se fue se fue y ver qué es lo que ha pasado yo veo ruptura fuerte aquí order block ya mitigado veo ruptura fuerte acá y order block no mitigado o sea que esta zona de order block diario es una zona muy potente a la cual pues se podría llegar pero que todavía pues le falta por llegar y no tenemos absolutamente nada entonces podría seguir subiendo hasta este último nivel que también deberíamos de tener en cuenta aquí hay un último bloque diario si lo voy a cambiar por diario que en caso de que se rompa el día de hoy tendríamos un movimiento aquí muy importante que podría venir el precio a hacer esto si lo tenemos claro en la parte conceptual ruptura retroceso y continuidad sostenible entonces mucho cuidado con este euro cat que tiene buenas oportunidades para dar euro yen también está ahí tratando de subir lo estoy viendo yo tengo una posición un poco más abajo en el marco de tiempo de 4 horas máximo volumen de una hora entonces aquí lo puedo ver es un order block no mitigado el precio no ha venido a recogerme ahora tengo que revisar hasta dónde puede subir y en qué punto el precio ya definitivamente pues no tendría sentido y es este bloque de acá de 4 horas o sea que si llega acá arriba ya muy difícil que el precio venga otra vez entonces ya buscaría ventas en este nivel Libra Cat está en el order block diario voy a un marco de tiempo de una hora observo que apenas entra por primera vez el precio observo que posiblemente genere algún tipo de divergencia vamos a ver cómo gira el precio aquí siempre es bueno confirmar dentro de la zona el giro que el precio haga esto eso es lo mejor que podemos hacer entonces estoy en zona esperando que gire bajista Libra Cat y Libra Franco exactamente lo mismo entonces fíjense que aquí el precio llega un order block grande de un día ve de una hora y aquí en 15 minutos alcanzamos a observar una cuestión interesante el último la última zona de compras fue vencida y la zona de venta se convierte inmediatamente en ese el precio viene a rebotar ahí para seguir bajando las que distribuya por debajo de este nivel y venga nuevamente a tocar esta zona de bloque listo entonces ahí tenemos lo que es lo de esta semana lo que estoy viendo de oportunidades así directas Bitcoin con posibilidades de seguir bajando fíjense que está haciendo un movimiento muy muy potente a la baja con mucha fuerza y vamos a ver cómo cierra el día de hoy porque si cierra por debajo de este mínimo pues es bastante importante la caída que podría seguir teniendo hasta el siguiente order block no mitigado fíjense que tenemos un order block diario no mitigado nunca fueron testeados y fue el que generó toda esta subida esto es una explosión de un precio muy fuerte que de hecho se lleva a este último máximo es muy 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 potente entonces al final aquí tenemos una zona muy importante al cual podríamos estar buscando que el precio llegue el Bitcoin puede bajar sin problema hasta aquí hasta los 31 mil dólares y ahí podría empezar un girito interesante hacia la zona de los 38 mil nuevamente entonces hay que tener cuidado aquí para ver qué pasa o estar pendiente y listo y el USDCOP podría seguir su subida sin problema a distribuir por encima de los 4 mil 120 para esta semana una zona bastante interesante que el precio yo le tenía marcado los 4 mil y se lo llevo completo estamos en 4 mil 86 hoy y podría seguir subiendo no tiene nada que lo detenga mejor dicho listo entonces sin problema el precio podría seguir subiendo subiendo y subiendo listo bueno ahí está compartan el video esta semana les tengo buen contenido muy 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 buen contenido para que ustedes lo puedan revisar y bueno compartan el video para que más personas puedan aprender para que más personas vean el análisis de la semana ya somos voy a revisar en este momento cuántos somos aquí en el canal de YouTube somos 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 hola un saludo trajetas ¿cómo se encuentra? 14 mil 200 suscriptores entonces eso es excelente 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 la buena acogida que nos han dado y y las buenas visualizaciones que tenemos tenemos casi mil visualizaciones en cada uno vamos a romper récords para eso vinimos lo vamos a tratar y hacer más no se olviden de ver los shorts están buenísimos son como reels pero de YouTube están buenísimos y ahí les estoy dando pequeñas cápsulas de contenido teórico que yo sé que ustedes buscándolo en el gráfico van a mejorar muchísimo listo entonces ahí les dejo vayan a ver los shorts en nuestro canal de YouTube y nos vemos esta semana les tengo contenido un saludito para todos Andrés Zúñiga de Tag Trade chao chao